Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Si bien los italianos elogiaron a Can Yaman, criticaron duramente a Demet Özdemir. Entonces, ¿qué quieren de Demet? El exitoso actor turco Can Yaman se hace un nombre en Italia. Yaman, que se instaló en Italia con un éxito que superó su fama en Turquía, atrae la atención internacional con los papeles que interpreta en series de televisión. Sin embargo, Yaman, que se ha dado a conocer no solo por su carrera sino también por sus proyectos de responsabilidad social, ha sido muy apreciado por los proyectos que ha llevado a cabo en favor de los niños a través de la fundación que lleva su nombre en los últimos años. La conciencia de responsabilidad social y la ayuda de Yaman también reciben una amplia cobertura en los medios italianos. Yaman, a quien se menciona con frecuencia en los boletines de noticias de RAI, también es elogiado por los medios nacionales. Sus actividades especialmente para niños y sus proyectos que afectan a diferentes segmentos de la sociedad demuestran que Yaman no solo es un actor talentoso sino también una persona sensible. Al llegar a diferentes segmentos de la sociedad con nuevos proyectos durante su gira, que comenzó el 10 de marzo de 2023, Yaman transmite mensajes inspiradores y que inspiran moral, especialmente en eventos a los que asisten jóvenes. Yaman, que también comparte publicaciones emotivas en sus cuentas de redes sociales, también desempeña un papel activo en la igualdad de valores y la conciencia social. Sin embargo, la participación de Yaman en proyectos de responsabilidad social y la falta de un esfuerzo similar de Demet Ozdemir han estado en el centro de la agenda de la revista últimamente. El hecho de que Ozdemir no participe en un proyecto similar, especialmente mientras Yaman asume un papel activo, genera sorpresa entre los fanáticos. El hecho de que el nombre de Ozdemir aparezca en los boletines de noticias italianos demuestra que tiene una gran base de seguidores en Turquía y que es importante en los medios italianos. Sin embargo, paralelamente a las contribuciones de Yaman a las actividades de ayuda social, el hecho de que Ozdemir no haya hecho un esfuerzo similar genera críticas. Es curioso si esta diferencia entre los dos famosos actores es una elección profesional. Si bien se sigue con gran interés la actitud de Ozdemir hacia sus futuros proyectos y su participación, sus fans reciben positivamente el papel activo de Yaman en proyectos de responsabilidad social y sus mensajes sensibles. Como resultado, la participación de Khan Yaman en proyectos de responsabilidad social y la falta de un esfuerzo similar de Demet Ozdemir crean un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien los fans esperan con impaciencia los futuros proyectos y colaboraciones de los dos actores, la actitud y la respuesta de Ozdemir sobre este tema son seguidas con gran interés por las masas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.